de regreso a las mañanas del 56 tenemos señores una importantísima nota cultural para el día de hoy y sumamente interesante para toda la República Dominicana porque la verdad es que un día como hoy un día como hoy 20 de diciembre pero del año 1962 se celebró la primera elección es verdaderamente democrática del siglo XX en República Dominicana con una participación de 1.054.944 votantes jornada ganada por Juan Vox del partido revolucionario dominicano con el 59.53% de los votos en segundo lugar Viriato Fiallo de la Unión Cívica Nacional con un 30.8% República Dominicana durante el periodo 1930-1961 fue gobernado por Rafael Leonidas Trujillo que instauró una dictadura de 30 años, 9 meses y 14 días, privando al pueblo dominicano de elegir libremente sus autoridades. Terminamos esta nota cultural con un pensamiento del autor desconocido, de un autor desconocido. No hay democracia si hay ignorancia. Dije despacito este pensamiento porque es una realidad. No hay democracia si hay ignorancia. Así que esta es nuestra nota cultural de hoy, procesa que era muy importante porque para diciembre de 1962, un día como hoy, se celebraron pues las elecciones más democráticas del siglo XX en República Dominicana, en donde el profesor Juan Vox pues ganó las elecciones con un 59.53% de los votantes. Creo que aquí ya estamos casi aproximándonos para febrero ya, viene la primera partida de las elecciones de la República Dominicana y a nivel municipal, pues no creo que en ninguna de las zonas los aspirantes que están en estos momentos pues logren llegar a esa cantidad. Y para mayo pues ya entonces veremos qué pasa con las elecciones presidenciales.